Una vez más estoy saludándoles, mis hermanos. Mis amigos, en el nombre del Señor, deseando que la gracia de mi Cristo, la gracia del Señor Jesús sea con cada uno de vosotros. Dios, bendigo nuevamente al Eterno por esta oportunidad y delante de Él estoy confiando en su unción, en su bendición. Que por su Espíritu Santo Él tenga de asistirnos y de presidirnos. Antes de seguir hablando lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta ocasión, quiero nuevamente invitarles a que oremos al Señor y a mis hermanos que me están escuchando, ya los que yo conozco o los que yo no conociere. Les invito en este momento que no solamente me oigan, sino que también en el momento en que estuvieran oyendo esta programación. Señor, inclinen su rostro y por favor también únanse conmigo en oración. Padre Santo, nuevamente vengo delante de ti. Señor, te doy gracias, te doy gracias. Te reconozco, reconozco tu majestad. Señor, y así te bendigo. Y ahora también te ruego, te pido Padre, que seas propicio, unjas mis labios, el oído, la vista, el corazón de los que escuchan. Y tu palabra que es bendita, Señor, tenga, desearnos una vez más de edificación. Te lo ruego en el nombre, que es sobre todo nombre, ese nombre que nos has dado para pedirte, Padre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, a ti se la gloria y se la honra, para siempre. Amén. Repito, hermanos y amigos, mi gratitud a Dios. Y una vez más quiero agradecer a todos los que Dios ha usado. Mis hermanos, empezando con los que colaboran conmigo aquí en el estudio, los que colaboran conmigo dentro de la congregación, los que han respaldado el trabajo de este ministerio, los que nos han ayudado. Dios les bendiga. Mis hermanos que han oído, que han estado siendo beneficiados con el mensaje, con las cosas, con las verdades que Dios ha puesto en mis labios que hable, y que han sentido entonces de Dios la gratitud y nos han ayudado. Mis hermanos, mi hermano, mi hermana, que lo has hecho así, Dios te bendiga. Dios te pague. Es lo que puedo decir. Y síguenos ayudando, porque tenemos que seguir adelante. Ya lo he dicho, no dependemos de ningún otro, de ningún grupo, de ningún fondo extra o fuerte, sino que dependemos solamente de la bendición del Señor por conducto de aquellos que nos han ayudado, que nos ayudan y que nos tuvieran de seguir ayudando, movidos por la gratitud y el aprecio para lo que estamos haciendo. Porque antes de leer una escritura, precisamente, quiero decir esto nuevamente, que estoy consciente. Yo soy un viejo ministro, ya tengo una vida sirviendo al pueblo de Dios, ministrándole a los hijos de Dios y al mundo en una forma precisamente universal para esta fecha. Y quiero enfatizar el hecho de que estoy consciente de una verdad. Fíjense bien, nosotros como humanos no nos gusta hablar de alguien que no nos hace caso. Fíjense muy bien, estoy hablando de un razonamiento sencillo. A mí no me gusta platicar con alguien que como comúnmente se dice, me tira loco. A mí no me gusta. Por eso cuando yo estoy hablando en el público, los que me conocen saben que yo no estoy de acuerdo en que haya gente que esté distraída. Ahora, en esa parte, yo estoy consciente, entonces, que como a mí me pasa, le pasa a cualquier humano. Repito que no le gusta hablarle a los que no le hacen caso. ¿Saben qué? En lo que toca a este medio, yo estoy hablando delante de la cámara. No sé quiénes estarán poniendo atención y quiénes se distraigan. No está en mi control. En este caso no está en mi control. Pero, ¿saben qué? Lo nuestro, ya dije lo que siento, pero lo nuestro es limitado. Nosotros, ¿qué somos? Delante de Dios. Pero entonces, si a nosotros no nos gusta hablarle a alguien, dirigirnos a alguien que nos ignore, que no nos haga caso, ¿por qué creemos entonces? ¿O por qué creen? Yo no creo últimamente. ¿Por qué hay cuantos que se llaman cristianos y piensan que Dios sí tiene que estarle hablando a los que no le hacen caso? ¿Saben qué? Eso está mal. Dios le habla a los que le hacen caso. Este libro está dirigido a su pueblo, a los que lo oyen, a los que se detienen a escuchar su voz. Ahora, ¿qué tanto oigamos, qué tanto no oigamos? Ese ya es negocio de nosotros. Pero Dios está dirigiendo a los que le hicieren caso. Su palabra está dirigida a los que lo quieren oír. Y yo estoy entendido de eso. Entonces, sé que especialmente en los tiempos en que estamos viviendo, fíjense muy bien, no estoy todavía citando la escritura sobre la cual quiero hablar, pero quiero enfatizar que me importa hablarle a los que oyen. En esta hora y en estos programas, no está oyendo la gente que no le importa de Dios. Hay muchas otras cosas en que se entretienen ahorita. Hay muchas otras cosas, otros programas, muchas, variedades, en las que están entretenidos la mayoría. Yo sé, tanto en este medio de comunicación, como también en el radio, donde también ya he estado por una vida, sé que los que oyen son los que cuando menos les importa un poco el oír de lo de Dios. Y que en su mayoría, los que oyen los programas de radio religiosos o los programas de televisión, los programas religiosos o televisión, son, repito, los que les importa. Los religiosos, por derecho. Los que les preocupa lo de Dios, la religión, lo eterno, en términos generales, hablando así. Entonces, como estoy hablando con gente que cree en Dios, que le importa lo de Dios, que le importa el asunto del aspecto religioso, entonces, quiero, he hablado, y voy a seguir hablando porque, y quiero hacerlo, de ayudarles a aquellos que quieren saber más de Dios. Yo puedo hablar mensajes de evangelismo, y hablarle a los inconversos, a los impíos, a los ateos, hay mucho que decirles, y lo he dicho, pero yo sé cuál es el tiempo, yo sé cuál es el lugar, este no es, yo sé cuándo, allá cuando he predicado en los barrios, allá donde he predicado, allá en los arrabales, ahí donde están parados los homosexuales, y los acarreadores, y las prostitutas, y los borrachos, allí les he hablado en toda esa, cuando estaba en medio de gente impía entre los ateos, allí les he hablado, y les hablo, pero este momento, este tiempo, esta oportunidad, es para edificación de los que quieren, de los que les importa de Dios, y quieren saber más de Dios, y saben que entonces, ya voy a parar de hacer esta introducción, aunque no es por demás, porque quiero invitarles, para ocuparnos unos momentos, es breve el tiempo que puedo estar con ustedes, sobre un tema, muy conocido, de un personaje famosísimo, casi es tan famoso, como el Señor Jesucristo, y saben quién es, el Anticristo, ese es el tema, el Anticristo, y quiero leer, una escritura, que encontramos, en, la primera epístola universal de San Juan, en donde, dice de la siguiente manera, fíjemos, primera de Juan, capítulo, cuatro, verso tres, dice, y todo espíritu que no confiesa, que Jesucristo, es venido en carne, no es de Dios, y este es, el Espíritu del Anticristo, oigan bien, el cual vosotros habéis oído, que ha de venir, y que ahora, ya está, en el mundo, bien, si vieron muy bien, como dice, y este es el Espíritu, marquen esa palabra, el Espíritu del Anticristo, del cual vosotros habéis oído, que ha de venir, y que ahora, ya está, en el mundo, quiero, antes, de elaborar, sobre el texto, que estoy leyendo, y otras escrituras, también, que quiero citar, quiero mencionar, lo, que comúnmente, se cree, con respecto, al Anticristo, ya dije, me estoy dirigiendo, a los que les importa, y yo sé, que a ti te importa, saber, quien es, en verdad, el Anticristo, son muchos, de los que, me consta, en estos días, es posible, de los que me están oyendo, pero, muchos otros más, porque es, muy popular, esa enseñanza, que el Anticristo, va a venir, que el Anticristo, va a aparecer, después, de un rapto, misterioso, misterioso, que también, se ha, predicado, y se ha enseñado, y que se cree, y del cual, aún ya, también, he hablado, y voy a hablar, después, en el futuro, porque voy a seguir, repitiendo, de los mismos temas, aunque ya he hablado, de ellos, pero no, en esta ocasión, el tema, el hablar, directamente, del rapto misterioso, pero lo conecto, ¿por qué? porque está junto, porque se enseña, que después, de un rapto misterioso, entonces, aparece, el Anticristo, y se ha enseñado, que es un personaje, que viene, en el futuro, que todavía, no está, que es un hombre, con poderes, sobrenaturales, conste, que se usan, escrituras, torcidas, para enseñar esto, entre una de ellas, por cierto, que la voy a mencionar, es una escritura, muy conocida, que está, en el libro, de Daniel, miren, y que dice, aquí en el capítulo 9, en donde dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y no por sí, estoy leyendo el verso 26, y el pueblo, de un príncipe, que ha de venir, destruirá la ciudad, y el santuario, etcétera, etcétera, esa escritura, fíjense, que es una escritura, que ya se cumplió, porque habla del año 70, de nuestra era, o sea, hace aproximadamente, 1900, y poco más de años, en el año 70, de nuestra era, esa escritura, se cumplió, porque se trata, de la invasión, de la ciudad de Jerusalén, en el año 67, que fue sitiada, la ciudad, por tres años, por el ejército romano, para, 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 sofocar la, la rebelión, del, del, del pueblo judío, y el que encabezaba, ese ejército, que sitió la ciudad, fue el hijo, del emperador, que era el general, Tito, que después, él también fue, el siguiente emperador, cuando su padre murió, el emperador, del imperio romano, y Tito, es el príncipe, que había de venir, y destruir la ciudad, y el santuario, que es lo que han hecho, los enseñadores modernos, seguidores, de la idea, del futurismo, de la escuela, de interpretación profética, conocida como el futurismo, han enseñado, que ese es el anticristo, que ha de venir, y lo ponen en el futuro, por cierto es, que enseñan, entonces, algo muy popular, y es esto, que antes de que venga el rapto, la iglesia no va a sufrir, también he hablado de esa, de ese mensaje, trastornado, que ha arruinado, las mentes, de multitudes de cristianos, que viven confiados, por esa manera de creer, se ha enseñado entonces, que mientras no venga ese rapto, la iglesia está llamada, para no sufrir, pero luego que aparece, ese rapto misterioso, entonces viene, el anticristo, que hasta entonces aparece, hermanos, se le presenta como un hombre, en una descripción, que, de fantasía, que es hasta absurdo, y ridículo, el creerlo, y he oído, los predicadores, en el radio, en los púlpizos, en la televisión, en los libros, en diferentes formas, enseñando, que allá, en un desierto, misterioso, en la Siria, en la Arabia, allá está una mujer, muy rara, verdad, con los ojos así, como endiablados, y que en esa mujer, el diablo va a engendrar un niño, ¿quién les ha dicho, que el diablo tiene potestad, para engendrar hijos? ganas tiene Satanás, de poderlo hacer, pero ni los ángeles, tienen facultad, para engendrar, mucho menos los demonios, el que tiene facultad, para engendrar, es el hombre, y se enseña entonces, que esa mujer, va a concebir del diablo, y que van a ser un niño, engendrado por el diablo, y que ese, que ya nació, y que ya está en cierta parte, y que ya le están saliendo cuernitos, y que ya está batiendo ahí la tinta, y un montón de niñerías, que en el caso, Ryan, dije en absurdos, ridículos, y la gente lo cree, no me estoy imaginando, lo he leído, lo he visto, y lo he oído, y de los que me están oyendo, saben que es cierto, que se enseñan las teorías, aniñadas, ridículas, pero la mentira, la mentira, el mundo la cree, y mayormente, hablando del cristianismo, en su confusión, en su desviado, en su descuido, creen cuanta mentira se les cuenta, y se les ha enseñado entonces, que ahí viene el anticristo, después del rapto, hay muchos, que yo conozco, en este tiempo, oiganlo hermanos, que les, que su, que hay un espíritu morboso, en cristianos, que realmente, tanto han dicho, y han hablado, del mentado anticristo, que entonces, tienen más curiosidad, de ver a aparecer al anticristo, que al mismo señor Jesucristo, si señor, si señor, es cierto esto que estoy diciendo, porque es un desvío, sabes que, y se ha presentado al anticristo, entonces cuando venga, va a venir, verdad, vestido con un traje muy atractivo, verdad, con unas gafas negras, y con, y en una forma, un personaje carismático, haciendo milagros, que va a ser el príncipe, de las diez naciones unidas, en Europa, no tengo tiempo, para elaborar, yo le puedo, yo puedo hablar, unas ocho, diez horas, sin parar, a los que se quieran juntar, para que les expliquen lo personal, ahorita es breve, lo que estoy diciendo, porque quiero señalar, en realidad, quien es el anticristo, conforme lo que dice, la palabra del señor, no es uno que va a venir, no es un hombre, no señor, no es alguien, que va a aparecer, ahí en el futuro, después de un rapto, para venir a poner una marquita, primero que con tinta china, y ahora ya le cambiaron, ahora le pusieron que con rayo láser, ya he hablado de la marca de la bestia, ya he hablado de ello, y no ese es el tiempo de elaborar sobre eso, pero está conectado, y dije, quien es el anticristo, en esta vez, la pregunta, que estoy haciendo, para declararla, es esta, quien es el anticristo, quien es el anticristo, y he leído, una escritura, y los momentos que me quedan, quiero llamarle la atención, sobre esta escritura, y sobre otras, en una forma rápida, para que mi hermano, mi hermana, mire, que no son cosas mías, y aquel que ha estado creyendo, esta, esas, esas, mensajes torcidos, pueda, Dios, venirle, que se le enderece, su mente, y pueda oír, aquello que estoy diciendo, que siento seguridad, y tengo facultad de Dios, para lavarle la mente, a los hijos de Dios, y sacarles las mentiras, para que crean, no mi mensaje, sino la verdad de Dios, aquí está, como leí, todo espíritu, que no confiesa, que Jesucristo, es venido en carne, por principio de cuenta, recuerden, para empezar a leer el texto, aquí hay algo tremendo, está tremendo, y yo sé que las cosas, que decano, y la forma que las digo, yo sé, que han hecho siempre, dos cosas, o hay quienes se conmuevan, y se, y se quiebren, y acepten, con todo su corazón, o hay quienes, sienten, contra mí, algo, Dios bendiga, a los que se han sentido mal, pero el Señor, les ayude, para que puedan sentirse bien, porque no es, con, no es contra mí, eso mal que sienten, ni es mi hermano, ni mi hermana, ni mi amiga, ni mi amigo, el que se siente mal, es la operación del engaño, que no quiere que oiga, pero entonces, miremos lo que dice aquí, todo espíritu, que no confiesa, que Jesucristo, es venido en carne, así literalmente, a cualquiera, se le puede decir, a cualquier borracho, le preguntan, oye, Jesucristo, es venido en carne, vayan ahí al esquino, ahí hay el arrabal, de la ciudad, y le preguntan, a cualquier, de los vagos ahí, oye, Jesucristo, viene en carne, le voy a decir, seguro que sí, y ese es el Espíritu de Dios, lo que quiere decir aquí, nomás de pasadita, miren, porque esto habla de la divinidad, esto quiere decir, que el que, para aceptar, esto, grande, sin contradicción, dice, 1 Timoteo 3,16, grande es el misterio, de la piedad, Dios, ha sido manifestado, en carne, oigan bien, se necesita tener, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu del Cristo, verdadero, para entender, que Dios, ha sido manifestado, en carne, que Dios, estaba en Cristo, reconciliando, al mundo así, recitando escrituras, que, él, es, el Cristo, el Señor, es, del linaje Israel, según la carne, pero él es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, todo espíritu, que no confiesa, que Jesucristo, es venido en carne, o sea, lo que acabo de explicar, no es, de Dios, y este es, el Espíritu del Anticristo, del cual vosotros habéis oído, que ha de venir, cuando dijo esto, Juan, lo escribió ahora, en este siglo, o lo escribió la semana pasada, lo escribió hace más de mil novecientos años, y hace más de mil novecientos años, dijo, del cual vosotros habéis oído, que ha de venir, y que ahora, ya está en el mundo, que tanto tiempo, más de mil novecientos años, dice, Juan dijo esto, y ahorita, está esperando, está creyendo mi hermano, y está enseñando mi compañero ministro, que el Anticristo va a venir, no señor, crees a la palabra de Dios, aquí está, o no la quieres crear, un negocio tuyo, pero aquí está, ahora, ya está en el mundo, ahora, aquí habla del espíritu del Anticristo, y en cambio, acá, en el verso dieciocho del capítulo dos, dice, hijito, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído, que el Anticristo ha de venir, así también al presente, cuando, hace más de mil novecientos años, al presente, dijo San Juan, han comenzado a ser, muchos Anticristos, por lo cual sabemos, que es el último tiempo, muchos Anticristos, y el Anticristo, los muchos, ¿quiénes son? los vasos, que han sido usados, por el espíritu, del Anticristo, los vasos, son los muchos, de plural, que habla aquí, en la escritura que acabo de leer, y el espíritu del Anticristo, que ya está en el mundo, desde que empezó la obra de Cristo, está la obra del Anticristo, ¿quién es el Anticristo? es el que se levanta, ya no tengo tiempo para elaborar, pero es aquel, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios, el que dice, que no hay Dios, en la mano izquierda, y en la mano derecha, dice yo soy Dios, ¿quién es? es uno, que se hace como Dios, y quien es el único, que se puede hacer, aparecer como Dios, es uno, quien, la Biblia lo señala, como Dios, es el Dios, de este siglo, dice San Pablo, que el Dios, de este siglo, ha entenebrecido, los entendimientos, de los incrédulos, para que no les resplandezca, la lumbre, el Evangelio de Cristo, así dice, según de Corintios 4, 4, el Espíritu del Anticristo, es, el que importa conocer, ¿quién es? no uno que va a venir, el que está, el Anticristo, es, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, Satanás, el diablo, llámelo como sea, el jefe, de los ejércitos, de los infiernos, el que me está oyendo, el que ha trastornado, al que no le gusta, lo que yo he dicho, al que le ha cerrado los ojos, para que no oiga, y no vea, el que debía de ver oído, el que trastorna, al mundo entero, ese es el Anticristo, y ese es, el que usando la Biblia, usando el nombre de Cristo, usando lo sagrado, usando la religión cristiana, ha trastornado por, diecinueve siglos ya, a quienes, a los que habiendo conocido, al Señor, a los que teniendo, oportunidad para entender de Dios, dice, que les envía Dios, operación de error, para que crean a la mentira, los que un tiempo, conocieron, la verdad, y la tuvieron en poco, por cierto, que he enfatizado, por eso mi hermano, no tengas en poco, me has oído, que con dolor, he gritado, y lo he hecho, no nomás en la televisión, y no nomás ahora, por una vida, y le consta a mis hermanos, que me están oyendo, que con desesperación, he gritado, no tengas en poco, esta salvación, porque esa es la operación, del Anticristo, ahora, quien nos puede librar, de ese poderoso, de ese poderoso Espíritu, que puede controlar, y deliviar la mente, solo Dios, cuando, cuando andemos delante de Él, en una sinceridad, y en una entrega completa, porque el secreto, lo repito, de Dios, es para los que le temen, es Dios, el único que puede, dar la iluminación, librarte, de esa confusión, en que has estado, en esta religión, y en la otra religión, y en la otra religión, y esta iglesia, y la otra iglesia, ya he dicho, el diablo es el mismo, el anticristo, es el que les ha dicho, a los cristianos, que cada quien tiene su iglesia, y cada grupo, y cada montón, reclama tener su iglesia, no hay más que una iglesia, y esa es, la del Señor, Jesucristo, una, la de Él, no la mía, no la tuya, no la de aquel, y entonces, el que ha confundido, el que ha confundido, es ese Espíritu, que ya está, no esperes, que venga el anticristo, no esperes, que venga, crea la palabra de Dios, el anticristo, ya ha estado, hace siglos, repito, desde que empezó, la obra de mi Cristo, empezó la operación, del anticristo, ha estado la obra contraria, no estés esperando, hermano, que venga un rapto, que no va a venir, porque lo que viene, la segunda, venía el Señor en gloria, no estés esperando, que hasta entonces, puede ser rapto misterioso, eso va a parecer, el anticristo, con gafas y con moño, no señor, es el tiempo de creer, que es el espíritu, el engañador, que está, confundiendo las mentes, y durmiendo las mentes, del cristianismo, para que empezando, por principio de cuentas, crean en un Dios, hecho tres pedazos, o en un Dios grande, y un chiquito, Dios, es uno, y uno es su nombre, el bautismo, es para perdón, de los pecados, invocando el nombre, de Jesucristo, siendo sumergido, en las aguas, no el bautismo, de un, de los, es echándole agua, al inocente, el bautismo, no es para los inocentes, para creer, la verdad de Dios, necesita, buscar al Señor, y buscar su guianza, y así también, entender, que está vivo, el que engaña, el anticristo, el que marca, con la marca, de la bestia, es el que influye, en la mente, para que aborrezca, a su hermano, y más, al que le dice, la verdad, así que considera, lo que estoy diciendo, repito, ¿quién es el anticristo? ¿va a venir? no, ya está, en el mundo, alguien quiere entender, más sobre esto, estamos a sus órdenes, para servirle, tú mi hermano, mi amigo, te estoy invitando, yo estoy diciendo, que te hagas de mi religión, y que no señor, pero yo te estoy diciendo, que, salgas de la confusión, y entonces también, así, así, saliendo de la confusión, te unas, en el sentir, donde estuvieres, te unas en el sentir, con aquellos, que ahora sabemos, sabiendo, quién es nuestro verdadero enemigo, quién es el anticristo, no estemos creyendo, a mensajes ilusorios, aniñados, sino que estemos despiertos, de saber, quién es nuestro enemigo, y conociendo la verdad, entonces, seamos libres, y estando libres, podamos también ayudar, a que salgan, de la prisión, los que están, en la prisión, del engaño, óyelo, porque no puede nadie, que está preso, sacar a otro preso, yo bendigo a mi Dios, por haberme dado luz, sobre ello, y seguridad, sobre esto, que ahora enseño, y bendigo al Señor, por esta oportunidad, de estar delante de ti, para decirte, quién es el anticristo, cuídate de él, porque te está, ahí está a tu lado, te está mirando, y si te descuidas, te arruina, Dios te bendiga, cree, en el verdadero Cristo, de la gloria, porque él es el que tiene la vida, la gracia del Señor, sea con vosotros, amén. Gracias. Gracias.